Cada persona tiene su forma de llorarle a sus muertos, estoy todavía muy mal. Sí, bueno, todos algún día nos vamos a morir y para mí es una transición. Con un profundo pesar, la conocida chica dorada estuvo confirmando la pérdida de la vida de su mamá, la conocida actriz Susana Dos Amantes. Este sábado 2 de julio, el mundo del espectáculo nuevamente se vistió de luto. Tras la noticia de la partida de esta queridísima actriz a sus 74 años de edad, Pau recurrió a sus redes sociales para informar que la reconocida actriz había perdido la vida, aunque no precisó mayores detalles. Sin embargo, era de conocimiento público que esta recordada y querida actriz lidiaba con un difícil padecimiento de páncreas, mismo que le había sido diagnosticado a principios de este año. Y fue el pasado mes de abril cuando se hizo pública la noticia. Con el corazón en la mano y un profundo pesar, les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dos Amantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia. Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna. Fue lo que compartió la ex Timbiriche a través de las redes sociales. Fue en el mes de abril de este año, cuando la familia de Susana Dos Amantes confirmó que la actriz padecía de una difícil enfermedad y que estaba recibiendo tratamiento en un hospital de la ciudad de Miami. Y tan solo unos días antes, cuando estuvo recibiendo un reconocimiento por sus 30 años en trayectoria artística, Paulina Rubio se quebró al hablar de la salud de su madre, la ex Timbiriche. Se sinceró y abrió su corazón al público. Estoy en un momento de mi familia muy sensible y la vulnerabilidad es algo que se tiene que enseñar. Además, la conocida intérprete de éxitos como Yo no soy esa mujer y ni una sola palabra, vio a entender que tanto ella como toda su familia atravesaban por un difícil momento relacionado con el estado de salud de Susana Dos Amantes. Quiero su mejor oración para mi madre, que siempre está conmigo y que vivimos en la familia momentos de mucha incertidumbre. Con estas palabras, Paulina rompía el silencio sobre el difícil estado de salud con el cual estaba lidiando su madre. Y aunque todavía se desconocen las causas de su partida, no queda duda alguna que su legado actoral siempre se va a mantener con nosotros y que en nuestra memoria siempre pero siempre vivirá el recuerdo de la gran Susana Dos Amantes. Antes de irte de este video, no te olvides de regalarme tu like y suscribirte a nuestro canal para siempre mantenerte informado junto a nosotros. Recuerda también suscribirte y ubicarnos en Facebook. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!